Primero fui su fan, luego le actué de maestra en una novela donde él estaba que se llamaba Corazones al Límite, luego fuimos amigos porque nos manejó el mismo manager y ahora vuelvo a ser tu fan porque pones el nombre de México en alto siendo la imagen mundial de Perriellis. ¿Cómo estás, Aaron? Gracias, divina, qué linda presentación y tienes toda la razón, ¿te acuerdas? Pues es que sí, sí, sí nos juntábamos mucho Antes de que prendían la cámara le estaba diciendo que se está igualita que cuando era mi maestra hace unos años Yo les voy a confesar que yo me ponía bien nerviosa y ellos me ayudaban y me decían tranquila, te sale súper bien. Nerviosa porque éramos una bola de revoltosos, ¿no? Pero mencionabas en la conferencia de prensa que el destino te puso en el camino de la actuación y ya te lo mencionaron, lo de Cuántico estuvo increíble, a ver, pláticame de eso Gracias, sí, Cuántico es una serie que acabo de terminar para ABC, se vio en México ya Como actor es lo que estoy buscando siempre En 15 años de carrera que llevo me acabo desde clase 406 que acabas de mencionar En cuanto entendí de qué se trataba todo esto porque entré como que dale, vas, ¿no? Cuando entendí de qué se trataba me di cuenta que para mí yo necesitaba después de un proyecto tomarme tiempo para que la gente descanse de mí un poco y para que yo descanse de mis personajes y poder interpretar otro, no puedo interpretar un personaje sin antes soltar el anterior Así que siempre es lo que he buscado y Cuántico no es la excepción, es un personaje completamente distinto el cual me encanta porque todos ya sabemos que los latinos somos los que mandan y especialmente en Estados Unidos y todas las cadenas americanas y de cualquier parte quieren tener a los latinos en su televisión porque saben la cantidad de público que atraen Háblame esta pasión por tus redes sociales porque tienes unos contenidos maravillosos Gracias y la verdad es que tengo que aceptar que no soy el más high tech del planeta pero las redes sociales ya puedo decir que ya estoy integrado y que sé cómo manejarme cada quien las maneja diferente A mí me gusta porque es mi forma de estar acercado a mi gente Mis fans, fans es una palabra, para mí son familia Cuando una persona que yo no conozco me admira solamente porque les gusta mi trabajo y encima me regalan amor y hacia mi familia O sea, somos privilegiados Puedes monitorear mucho qué le gusta a la gente, qué menos le gusta Es una gran herramienta para poder hasta para tomar decisiones de cuál es el siguiente proyecto o qué es lo que deberías hacer en ese momento, es genial Por cierto, hay una foto donde salen tú y Lola llenos de espuma No quiero preguntar de la parte hot de la foto porque la foto sí está hot Más bien lo que te quiero preguntar es qué comen, qué hacen de ejercicio Están super fit los dos y tienen un ritmo de vida sumamente acelerado Viajan un montón, ¿cómo le hacen para estar en forma a ambos? Así, moviéndonos Felicidades por un logro más en tu carrera que te haya escogido una marca tan prestigiosa Te lo agradezco muchísimo Como Perry Ellis para hacer su imagen Yo quería ser respetuosa ¿Qué tal? Sí, huele súper rico Lola, perdóname Ese es el secreto Ahí está Ven acá, ven acá, ven acá Bergamota, romero y... Y lavanda Y lavanda Sí, es una combinación Creo que lo puedo usar yo también, ¿no? Sí, totalmente, es unisex, ¿no? A ver, veamos Ya, varias personas me lo dijeron Bueno, pues... Te iba a decir que se lo lleves al novio, pero mejor te lo quedas tú No tengo novio, me lo quedo yo Ah, bueno Con ese te van a llegar muchos ahora Me encantó verte, felicidades, que sigas cosechando éxitos Gracias Que sigas feliz en tu vida personal Gracias Y qué lindo ver todos tus posts en Instagram Y muchos que decían que abandona México, se la viven San Miguel de Allende ¿Qué no vieron tus redes sociales antes de venir a la conferencia o qué? Sí, sí Ahora te voy a arruinar el secreto Ese es mi lugar secreto No, no, no Oye, 2.400.000 personas lo saben Ah, bueno Aarón, gracias Gracias a ti